¿Qué está diciendo usted? ¡No se meten! ¡Vámonos a perder! ¡Alacran! 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 ¿Lo mataron? ¡Alacran no dicen alacran! ¡Ya lo mataron ya! ¡Que descanse para Alacran! ¿Quién ahorita? ¿Quién ahorita? ¿Quién ahorita? ¡Chino! 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 ¡No me aslo siempre! Ellas se las matan y vienen conmigo Silvana, 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 Silvana oye, oye, si matan a Silvana se viene conmigo vamos la van a matar ahora que es Silvana, Silvana la mataron va para mi casa no, porque yo le dije yo le dije a ella si la matan se va para mi casa Silvana Silvana a Silvana ariel 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a pelear con espadas reales! ¡Vamos a pelear con espadas reales! ¡Por su seguridad a las esquinas! ¡Vamos a pelear con espadas! ¡Vamos a pelear con espadas! ¡Por favor, nadie en el centro no va a impedirlo! ¡Ni cerca de la red! ¡No se está cerca de la red! ¡Por favor! ¡No podemos comenzar la batalla hasta que todos estén seguros! ¡Por favor! ¡No podemos comenzar la batalla hasta que todos estén seguros! ¡Por favor, vayan a la esquina! ¡Van a la esquina! ¡No podemos comenzar la batalla hasta que todos estén seguros! ¡Van a la esquina! 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 ¡Vamos, piratas! ¡Vamos, pares! ¡Ese es el momento! ¡Ese es el momento! ¡Pelé! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A la crack! 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 ¡A la crack ¡Chino! 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 ¡Hirvana! ¡Eseñale! ¡Sohé! ¡Libana! 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 ¡Vamos, mi hermana! ¡Acá va con él! ¡Vamos, se veis, se veía! ¡Bien hecho! ¡Amariel! ¡Acá va la... ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Venga, venga! ¡Ariel! 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 ¡Vamos, ariel! ¡Vamos, se veía! ¡Vamos, a calamar! ¡Permió! ¡Vamos, a calamar! ¡Calamar! ¡Calamar! ¡Calabas! 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 ¡Bravo! 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 ¡Zero dice ya! ¡Qué pasa aquí! ¡Vamos a pegar! ¡Mataraya! ¡Mataraya! ¡Vamos! ¡Pagarás! ¡You will fail! ¡Lo voy a matar! ¡Ay, con aquello! ¡Yo are in charge! ¡Venga! ¡Todos apoyando al capitán! ¡Venga! 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 ¡Captistán! ¡Captistán! ¡Eso es capitán! ¡Captistán! 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 ¡Venga, capitán! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, candidan! ¡Venga! ¡Venga, candidan! Es un fuerte grito a los grandparents Esta guerra la le mandamos, capitán ¡Mira aquí! ¡Loco, me chico! ¡Y enemigo! ¡My enemy! ¡Ya me espalda! ¡Todos se vais a ir! ¡Boom! 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 ¡Para la... ¡You! ¡Wilte! ¡Esta es a cargo! ¡Drecha! ¡One more! ¡Todos, everybody at stake! ¡Boom! 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 ¡Peleamos! ¡Venga, venga, capitán! ¡Capitán! 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 ¡Vamos, Cataleja! ¡Vamos, Cataleja! ¡Vamos, Raida! ¡Vamos, Pum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!